¡Hey! ¿Cómo están estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, el día de hoy les traigo una nueva misión La cual es, amigos Desplázate por el agua en Boloncho Vale amigos, para hacer esta misión Nos vamos a ir en refrega de equipos Y le vamos a dar a jugar Bueno, vamonos para allá Vale amigos, una vez que estemos aquí Nos vamos a ir a Caverna de Control Nos vamos a ir rápidamente a conseguir los Bolonchos Bueno, vamonos para allá Vale amigos, una vez lleguemos aquí Como pueden ver, vamos a coger un Boloncho rápidamente Y de aquí nos vamos a ir por allá amigos Rápidamente por el agua Vale amigos, una vez lleguemos aquí al agua Lo único que tenemos que hacer es impulsarnos Nada más con el Boloncho Como pueden ver así Se impulsan y arriba nos va a ir contando Cuántos metros corremos con nuestro Boloncho Y como pueden ver amigos Acabamos de completar la misión ya De deslizarnos por el agua en el Boloncho Amigos, es muy fácil esta misión Bueno amigos, espero les haya gustado el video Y si fue así, no olviden de agregar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo durante todos los días de la semana Y no olviden también de compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal Bueno, se les agradece mucho por su apoyo Como ustedes será hasta el siguiente video Bye